Cariño, dice, dice, vámonos, oiga Ay, ay, ay Becerrero, 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 becerrero ¿Dónde? Dígase los señales En las trocas del corral, en las trocas del corral Ay, que nunca vales La puerca no quiere más, la puerca no quiere más Ni los cochinos de leche No se va a amar para dos, no se va a amar para dos Solo que la puerca se eche Un banquero está sentado, un banquero está sentado En las portas del corral Y yo se ha rejuntado, y yo se ha rejuntado Online, con el corral La vaquilla a todos cuates, la vaquilla a todos cuates El día primero del mes Uno le va más derecho, uno le va más derecho Y otro le va más al revés Y báilele, 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 copo flaco Ay, ay, ay El becerro no ha mamado El becerro no ha mamado Porque la vaca no vino Porque la vaca no vino Mi chidita lo mantiene Mi chidita lo mantiene Con los verdes del camino Lázalo, lázalo Lázalo que ya se va Échame tu brazo de alma chiquita Si me tiras con lo tal El becerro no ha mamado Es el gozo del becerro Es el gozo del becerro Se le comerá la loma Se le comerá la loma El andar entre las vacas El andar entre las vacas Aunque no beba ni coma Lázalo, lázalo Lázalo que ya se va Échame tu brazo de alma chiquita Si me tiras con lo tal El becerro no ha mamado No tiene vuelta de hoja Como dijo mi padre La mujer nunca, nunca Podrá ser manejable Cuando tu paz se viene Aunque no digas nada Ni te duden las besas Ella está seco, gatas No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja La mente de las hembras Esa muy avanzada Hay para todos tipos Tiene buenas y habladas Para el ataje y dominio Vive muy encantadas Para el barrio cuernos Llego a los dos agarrar No, no, no tiene vuelta de hoja No, no, no tiene vuelta de hoja Cuando salgo a los campos Me acuerdo Me acuerdo Y me acuerdo Y me acuerdo Cuando salgo a los campos Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo amaba En un tiempo Hoy la miro Y me da Sentimiento Sentimiento Y me pongo Y me pongo A llorar Tú eres rica Y te llenas De orgullo Y yo soy pobre Y tirado A los besos Del lundigo Borracho Y en mi juicio Y otro amor Como el mío No has de encontrar Y te lo juro Que no lo vas a caer Chiquitita Y así Y así Solo los monarcas Se lo ponen Los monarcas Seguro que sí La Lucita Lo voy a tomar Borracho Tú eres rica Y te llenas De orgullo Y yo soy pobre Y tirado A los vencidos Del lundigo Borracho Y en mi juicio Y otro amor Como el mío No has de encontrar Y ranchito Quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste Quedó Mujer El cacal Donde el amor Nos vimos Y está tan solito Desde que ya no te ven Y a la sombra Que la bailará Por donde nos sentábamos A platicar De amor Por no verte Por no verte Se fue marchitando Y se fue secando Igual Igual que mi corazón Igual que mi corazón Y ya no vendrás Y tu recuerdo Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Pero es que ya no regreses Y ya se quedó triste El rancho Compa mucho Seguro que sí Ay, ay, ay Treinta gatas Ya van Que te mando Y de ellas No tengo Aún Tu contestación Será porque No las has seguido Porque no te causan Ninguna preocupación Ya no vendrás Y tu recuerdo Me persigue A donde voy Sufro al mirar Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverás Lo más seguro Es que ya no regreses Hay que del demás Un perrón Para todos ustedes Así es como regresamos En esta noche Los amigos de banda Brisas de Michoacán Seguimos, seguimos Con los perrón Con los chingones En esta noche Y de tierras Surinas Vengo un pariente Vámonos Y de tierras Surinas Vengo Y a ella Estrego mi canto Aluno Soy de la vida La vida Que enseña tanto Un gavilán De la sierra Me enseña a gozar Volando Lo mismo Por las alturas Abajo Suelo Rosando Soy Como quiero ser Ser Amigo de todos Ranchero Hasta los Jodos Sinceros Más O potres Soy Como quiero ser Un gallo pide permiso De pisar a una bollita Cuando se lo conseguieron Ya se ponía la maldita Y un perigo que era mudo Me enseñó con su silencio A echarle la lengua Un nudo Si hablaré lo menso Soy Como quiero ser Ser Amigo de todos Ranchero Hasta los Jodos Sinceros Más O potres Soy Como quiero ser Esta nación Se la queremos Dedicar a toda la gente En especial Para los compas Que son bien borrachos Que llegan tarde A casa Que andan Con más de una Que andan De Ojo Alegre Se podría decir Saludcita de la buena A todos los bandidos Y amores Chigao Otra introducción Muchachos Buenas Todos atentos señores Que voy a cantarles Un nuevo corrido Un hombre que era valiente Al ir y desinteres Soy testigo Con las damas Caballero Amigo sincero Fue de los mejores Y entre las hembras hermosas Se ganó su apodo El bandido De amores Cuando el bandido Llegaba Las brisas Tocaban Cabino Barrera Porque era Etiocereño Y padre de muchos Frontera Frontera Y de norte a sur SOS Era cabrón Era brajado Era flaco Era el nombre De Nardo La señora Un día Un día Domingo A mi pueblo Conocí a una chula Saliendo de misa Me verenció Su sombrero Y la chula Coqueta Con él Se desliza Ya por la noche En la feria Andaba en sus brazos Estando perdida No imaginaba Mi amigo Que por esa hembra Perdiera la vida Cuando el bandido Bailaba Las brisas Tocaban Camino Barrera El novio Andaba tomando Dice al cantinero Mi novia Me será Y luego se va Para el baile Descubre la ingrata Ahí entre la bola Se le acercó Con la espalda Y contra el bandido Nació su pistola El novio Yace en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta Sola El novio Yace en la cárcel El bandido muerto Y la coqueta Sola Y que siga Que siga Que siga La diversa Vamos a seguir bailando En esa noche Para toda la raza Que está animada Que está ambientada Que no se ha cansado De bailar De gozar Seguimos Los amigos de banda Prisas En Michacán Directamente De La Carbonera Otra introducción Muchachos Vámonos Vámonos Suena y dice Música Seguro te adicto Compadre Seguro te adicto Compadre Seguro te adicto Es por eso Que han recogado Su dao Su besidito Compadre Su besidito Le gusta bailar Venga Al ritmo de la Zamora Es por eso Vámonos Vámonos Que es mi chiquita Mora Le gusta bailar Venga Al ritmo de la Zamora Es por eso Vámonos Vámonos Que es mi chiquita Mora Vámonos Vámonos Que es mi chiquita Que es mi chiquita Corte o�quera Seguro te adicto Le gusta bailar Venga Al ritmo de la Zamora Ese es un tono Que es mi chiquita Adora Le gusta bailar Venga Al ritmo De la Zamora Con aquel Que en mi Chiquita Madame Seguro te a Bailar Ahora